En segundo debate en la plenaria de Cámara de Representantes, se aprobó el proyecto de ley que eleva a Valledupar como Distrito Especial. Hoy, con alegría y satisfacción, quiero decirle a Valledupar y a todo el departamento de SAR, que el día de ayer fue aprobado en segundo debate en la Cámara de Representantes nuestro proyecto de ley, que en compañía de nuestro amigo y representante Ape Cuello, queremos elevar la categoría de Valledupar a Distrito Especial por su carácter cultural. Esto lo hacemos con el fin de reconocer su identidad cultural, pero además le otorga autonomía administrativa a la ciudad, donde se puedan destinar recursos para megaproyectos, así como la intervención por localidades, lo que permite que la inversión llegue directamente a los barrios. Este proyecto pretende trabajar desde las comunidades del municipio de Valledupar, que intervengan todos los actores políticos para que su implementación sea una verdadera descentralización de los recursos. Con Valledupar como Distrito, gana todo el CESAR por su aporte a la cultura. Tener esta categoría para Valledupar representa tener facultades administrativas especiales, también una independencia con nuestro departamento, pero también algo más importante, poder dividir nuestro territorio en localidades. Quiero agradecerle especialmente a mi amigo, colega y paisano, Carlos Felipe Quintero, por ser ponente de este proyecto. Continuamos con el proceso administrativo en el Senado, y luego que este proyecto de ley sea sancionado por el presidente. Continúan con el pensamiento de la economíabalía. ¡Gracias!